Hola buenas, hace días que no subo ningún vídeo y para no perder la costumbre voy a subir un gameplay de Real Racing 3 con el menú coche vamos a ver si se carga el juego este es el menú coche, lo he adquirido hace pocos días y bueno vamos a competir vamos a ver, todavía me falta mucho por terminar vamos a hacer una carrera una carrera copa de calentamiento de Superfly la eliminación, vamos a hacer eliminación el color de pintura de este coche oficial es este pero bueno, yo solo ve que... bueno, vamos a hacer la carrera con este color de pintura no tiene gran relevancia el color del coche y bueno, vamos a ir a la carrera a ver qué tal va este es el juego Real Racing 3 y bueno, se necesita bastante memoria libre en el dispositivo para jugar he probado este coche en alguna otra carrera va bastante bien, lo he ido mejorando y bueno, vamos a la carrera a ver si conseguimos ganar aquí es una carrera por eliminación así que el que quede el último es eliminado vamos a ponerlo en las primeras posiciones vamos a ponerlo en las primeras posiciones lo antes posible ya han eliminado a uno ya solo quedan siete coches y parece que no hay color que mi coche corre mucho más que los demás esto tan solo se trata de un gameplay el juego no es como en otros vídeos tutoriales que explico alguna alguna cosa, algún truco del juego en esta ocasión simplemente estoy haciendo una carrera en la que mi coche es mucho mejor que los demás y bueno me estoy distanciando del segundo claramente solo quedan cinco coches en la carrera se ha eliminado el quinto ahora quedan cuatro a ver si eliminamos todos los coches este juego tiene sonido lo que pasa es que ya se lo quito por por el copyright que como integro algún anuncio que otro en el vídeo pues bueno no puedo subir el vídeo con con música ni con sonido del juego simplemente mi voz y así ya se han subido los gameplay y los videotutoriales también si le pongo la música le pongo el sonido del juego pues no podría integrar integrar anuncios bueno pues ya está hemos eliminado al último ya está el primer clasificado tenemos algo de recompensa y bueno esto es todo subo este vídeo para no perder la costumbre y que el canal vaya subiendo con mayor número de vídeos de todo tipo de todos los juegos a los que juego normalmente bueno este coche vamos a hacer un mantenimiento tardará un rato y bueno pues esto es todo ya nos vemos en otro vídeo ahora me está diciendo que tengo dinero suficiente para comprar un coche en ascar de qué coche se trata ya que estamos puestos vamos a nivel desbloqueado bonus y bueno me vendan este coche que tiene buena pinta así que lo vamos a comprar para el garaje bueno tarde a 4 minutos o 5 minutos en que me llegue el coche y bueno pues esto es todo si no han jugado a este juego de coches es de lo mejor por no decir es el mejor que hay ahora mismo para dispositivos móviles el real racing 3 creo que es eso que necesita bastante memoria en el teléfono si puede ser se tiene que jugar con una conexión wifi de velocidad rápida también se pueden jugar competiciones online pero bueno esto es otra historia y ya lo explique en otro vídeo que tengo por ahí todo sobre este juego si les ha gustado el vídeo un me gusta y se pueden suscribir a mi canal para próximos vídeos hasta la próxima no 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 no